Me pregunto a la experiencia, imagínese que si hubo un libro de historia, que escribió la historia de don Marisa Rosado, me van a ver a los 5 años de edad marchando al lado de su campo. Así que la historia es bastante larga, pero yo traje algo para ir con él, porque no, no traje. No. Y le dije a su mitad que si no, pues se lo doy a ella. Me vas a leer un poema con el machete en la falda, que está ahí, ¿está bien? Sí, será un bono, ¿verdad? El libro también, mirando desde adentro. Dormita para no te pique a mí. Sí, sí, muy por ahí. Siga hablando usted. Ah, enséñale dónde está con el machete en la falda. Con el machete en la falda. Blanca Canales, Carmín Pérez, Lolita Lebrón, Rosa Collazo, Juanita Ojeda, Isabel Rosado, no habría patria sin ustedes, sin ese fuego del alma, sin esa pasión de amor patrio, sin ese corazón revolucionario, moriría nuestra esperanza. Tú, Dominga, heroica mulata, que en Ponce salvaste la bandera, pues no dejaste que al piso cayera, prefiriendo que te masacraran. Tú, Adelfa, que piqueteabas solitaria hasta que un camión destrozó tus piernas y aún así en tu sillón de ruedas continuabas marchando por tu patria. Tú, Evelina, tú, Rosa Escobar, que allá en las calles neoyorquinas confrontaban a la policía dando cara por nuestra comunidad. Tú, María Mercedes, tú, Marina, Lola Rodríguez y tú y Solina, tú, mujer cadete de la república, todos son la fuerza de la patria, todas. Carmín, Isabel, Doris de Resola, las veo pistola en mano, en defensa del Pedro Abilso Campos, dispuestas a morir, si era la hora. He conocido tantas mujeres que por la patria darían la vida, unas confrontando la marina, otras afilando sus machetes, Doña Puba, Carmín, Blanca Canales, pitirres de alma boricua con la pasión de Alejandrina, de Doña Loida, Ayuya, Hilares, y tú, Beatriz, guerrillera silenciosa, clandestina en el amor, que vas dejando una flor en cada alma que tocas. Y tú, Miñi, ¿dónde estaba tu fragilidad cuando pistola en mano y con tu niño a tu lado dormías en el techo de claridad? Y usted, gentil Doña Aida, que no tiras de una piedra, la vi cruzando la verja, pasara lo que pasara. Y a ti, Rita y Doña Josefina, las veo en el frente en Nicaragua, oyendo cañones, recogiendo balas, cruzando los montes con los sandinistas. Y a ti, Martita, la cieguita, que según cuenta la gente, con tu bastón 20-20 bastoneabas la policía. Y tú, la heña, y tú, Pepiniana, dos boricuas en la Palestina, donde para salvar vidas hacer escudos se prestaban. Y tú, Alejandra, ¿quién sabe de ti? En Chile diste la vida cuando las hordas pinocheístas asesinaron tu porvenir. Y usted, Doña Luisa, valiente viequense de amor y fuerza, para usted nunca fue un juego sacar a la marina de vieques. Y usted, Doña Leonides Díaz, madre y revolucionaria, que ni los dolores del arma le hicieron doblegar rodilla, la mujer puertorriqueña siempre ha marchado al frente, siempre ha dicho presente, por su patria, por su bandera, unas veces caminando sola por los ríos y montañas, con un machete en la falda y con su corazón la gloria, de Cimarron a los Macheteros, 2008. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!